Bueno y con relación a la problemática en la ruta al Atlántico, específicamente kilómetro 170 Puente Santa Rosa Mayuelas, vamos a observar este video que nos envió un usuario al momento en que se produjo el derrumbe del puente. Observen ustedes los daños, las personas aún transitaban a pie, sin embargo esto ya no está ocurriendo, está completamente cerrado el paso por inseguridad. Aquí se observa que esta persona vio prácticamente el momento en que colapsó el puente un camión que se le cayó la carga debido al que iba pasando en el momento en que se produjo esta situación. Hay que recordar que este es el resultado de un accidente de tránsito ocurrido hace aproximadamente una semana que dejó daños considerables al puente, no se tomó en cuenta esta situación y se produce esto. Bueno, ahora veamos estos mapas, hay otros lugares, otros sectores para poder llegar hasta ese punto y es que nos están indicando que en este caso si usted es de Guatemala quiere llegar a Puerto Barrios, el paso sería Guatemala, luego a Salamá, Salamá-Cobán, Cobán-Chisec, Fray Bartolomé de las Casas y el Estor. Repito, la vía sería Guatemala, a Salamá, luego a Cobán, posteriormente llegando a Chisec, Fray Bartolomé de las Casas para poder llegar al Estor. Ya en ese momento llegaron a este lugar, ya pueden movilizarse a diferentes puntos. Mientras tanto hay otra vía alterna también, cuando las personas vienen procedentes de Puerto Barrios, que sería Morales, luego enfilar a Río Dulce, Paso Cadenas, Fray Bartolomé de las Casas y Cobán, para poderse movilizar luego a la ciudad capital. Esta es otra de las vías alternas que en este momento se están utilizando. Lo que sí les puedo mencionar es que están bien congestionadas, sobre todo por transporte pesado. Las autoridades en este momento, aquí las estamos observando desde la noche de ayer, han permanecido en el área de operaciones, tanto ministros, viceministros, director de Cobial, la viceministra también, todos ellos se encuentran ahí tratando de buscar una solución al problema. Sin embargo, se presume que en unas 36 a 48 horas máximo habrá un paso ya definido para el transporte pesado, sobre todo. Sin las filas en este momento se calculan de aproximadamente unos 30 kilómetros de filas de vehículos, sobre todo transporte pesado, que se moviliza a los puertos del Caribe. Así que por favor, mucha precaución, si usted no tiene una necesidad muy grande de movilizarse a este lugar, no lo haga debido a la problemática que se da precisamente en la ruta al Atlántico, kilómetro 170, Puente Santa Rosa, Mayuelas. Bueno, es complicada la situación, las filas son enormes de vehículos varados, tal vez hacer un llamado a los transportistas que si no es necesaria la movilización de sus vehículos no lo haga. Y justamente eso era lo que decía ayer el ministro de Comunicaciones, Aldo García, en un comunicado de pedirle a la población que no, que se abstuvieran a salir por lo menos 36 horas a 48 horas, que ya se prevé. Para no pasar por este punto. Sí, y tratar de evitarlo sobre todo. ¿Sabe qué me preocupa? La gente que traslada productos perecederos. Sí, sobre todo. Son pérdidas. Millonarias. Y ese producto tiene que llegar, tiene que salir de los mercados, pero ya Ingrid nos está visualizando en Waves, si se logra ver cómo está la situación ahí en Mayuelas, Gualán. Miles de personas afectando a varios departamentos. En Izabal, saca para la gente que se va a dividir a todos estos departamentos. Es una ruta de paso, Francisco, ya tú lo decías. Muy complicada la situación, es importante. Kilómetros 170 es específico. 170, Puente Santa Rosa, Mayuelas, Zacapa. Ese es el punto exacto donde está la emergencia. Tú mencionabas la ruta que teníamos que pasar por Morales, luego nos... De Morales va enfilando a Río Dulce. A Río Dulce. Luego de llegar a Río Dulce, el paso Cadenas. Es una gran vuelta. Sí, es bastante grande. Ahí es donde se suman las 10 horas. Sí, luego Fray Bartolomé de las Casas y luego Cobán. Sin embargo, estas rutas ya están bastante saturadas también. Según los reportes que nos dan a conocer en Cobán, las personas, inclusive los vecinos, están un tanto molestos porque el asfalto está en malas condiciones. Y a esto le sumamos ahora que hay que movilizarse en estas vías, que ya de por sí hay agujeros gigantes en las calles, en las carreteras. Esto está provocando más problemas. Y esto va para largo, se han dicho por análisis de expertos, es que este ya no se puede reconstruir. Hay que hacer uno nuevo, ya sería catalogado. Pero hay otra situación que hay que tomar muy en cuenta. Se tiene conocimiento de que se va a implementar un puente Bailey, un puente Bailey por parte del batallón de ingenieros del ejército. Si ellos lo hacen, esto se puede hacer en unas 48 horas. Pero fíjese, me llamaban la atención las declaraciones ayer del ministro porque decía, de 36 horas se podría despejar el área, más otras 36 horas para el puente. O sea, estamos hablando de un tipo lunes de la otra semana. Ah, sí, pienso que el día martes o miércoles ya va a haber una solución más viable. Exactamente. Y es preocupante, lo que estábamos comentando precisamente fuera de cámaras era que a la hora de alguna emergencia, y si usted nos está comentando la cantidad de horas que son para trasladarse, ellos deben actuar inmediatamente, porque no se puede poner en riesgo la vida de las demás personas también. Fíjese que yo platicaba ayer con los bomberos municipales departamentales y los bomberos voluntarios. Ellos están implementando también medidas de emergencia. Si ocurriera en este momento un accidente en ese punto, sería muy difícil para los socorristas llegar y llegar a un hospital. Entonces, se están preparando ya contingencias de emergencia para movilizar gente que es lo más cercana posible y si es necesario a pie llevar al otro lado a la persona en camilla para que sea trasladado en otra ambulancia. Una serie de situaciones que tendrán que darse derivado de esto. Claro, y la colocación del puente momentáneo también nos viene a reflexionar. Se ha pasado en otras situaciones. Por ejemplo, recuerdo lo que sucedió en el puente San Francisco, esto con dirección al suroccidente del país. Luego de que se daña este puente, el puente pasa, el provisional, y queda casi que por dos años hasta que se inicia la reconstrucción de un puente. ¿Estos cuántos meses son, Francisco, tú que tienes mayor conocimiento en tu experiencia rescatista? ¿Cuánto tiempo es el que debe permanecer? Bueno, el menor tiempo posible. Sin embargo, esos puentes Bailey tienen la capacidad de permanecer hasta 10 años en un punto dependiendo de las circunstancias. 10 años es lo que se siente. Sí, lo que hay que tomar muy en cuenta es que estos puentes no pueden soportar mucho peso. Porque están sobrepuestos. Sí, entonces lo que se hace es que se va dosificando. Pasa un tráiler, se espera, después pasa el otro, y esto viene a provocar un congestionamiento. Claro, no todo a la vez. No, sí. Bueno, así que por favor prepárense. Si usted tiene que tomar la ruta hacia Zacapa, problemas en el puente Santa Rosa. Se cayó, se destruyó. Esto nos dirige hacia las personas que van para Puerto Barrios, Izabal, en fin, generando problemas tremendos para trasladar los productos perecederos. 6 de la mañana con 41 minutos. Ahí están precisamente las imágenes del caos. En el momento en que se produjo una persona, agarró su teléfono. Pero sabe, llama la atención lo que usted comentaba también de que en este puente se produjo un accidente hace... Exactamente, hace una semana aproximadamente. Eso fue lo que lo dañó. Y eso es lo que hay que tomar después. Y un accidente de tráiler, como ocurre normalmente, y no hay una responsabilidad directa al conductor o al propietario del tráiler que causó este daño que ahora viene a provocar un caos. Ya nos tienen los puntos marcados. Ese es el mapa que tú recomendabas. Sí, ese es uno de los mapas. Donde ya se da la explicación de la ruta alterna que escuche. Tiene que armarse paciencia, 10 horas, me preocupa. Hablamos de la forma de llegar hasta allá sin utilizar ese paso, en el caso de ir de Guatemala. Voy a repetirle, se va a Salamá. Luego Salamá, suben a Cobán, Cobán-Chisec. Luego Fray Bartolomé de las Casas y el Estor. O sea, casi agarrando por la franja transversal del norte para poder llegar hasta el punto donde se dirigen de Izabal. Insisto con la situación de la gente que está llevando sus productos. Una piña expuesta al calor que está ahí. Se descompone. Se descompone en un lapso de tres horas. De tres horas, imagínense, tomate. No solo eso, también que tienen que distribuir combustibles. Una tremenda problemática es lo que sí. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y en breve más información.